... Oscar Emilio Núñez López, 36 ¿Dónde eres originario? Juliacán, Sinaloa ¿A qué te llegabas? Al secuestro ¿A qué organización pertenecía? No hay mucho tiempo, don Arturo Villarreal ¿Hace cuántos años? Hace 5, 10, 20 20 mil dólares ¿Lo maltrataba? ¿Qué hacían con los secuestrados? No, pues Uno los entregaba nomás y otro grupo se encargaba de eso cuando estaba mi hermano La Procuraduría General de Juicio del Estado a través del grupo de antisecuestros de esta Supercuraduría contra la Delincuencia Organizada logró la captura del líder de una banda delictiva dedicada a cometer secuestros en la ciudad Se trata de Oscar Emilio Núñez López de 36 años de edad originario del Estado de Sinaloa y esta persona lideraba una banda de secuestradores bajo las órdenes en aquel entonces del narcotraficante Armando Villarreal Heredia alias Jesús Heredia González El Gordo Villarreal El hecho en el que se relaciona se registró el pasado 15 de febrero de este año en el exterior de una estética ubicada en calle Magnolias de la colonia El Refugio y en donde un hombre de 34 años de edad y una mujer de 30 años fueron privados de su libertad por varios sujetos fuertemente armados con armas largas Tras este hecho agentes de la Ministerial del Grupo Antisecuestros iniciaron una investigación que derivó en la implementación de un exitoso operativo policiaco y donde se pudo liberar con vida a las víctimas Esto es el 17 de febrero Asimismo en este operativo fueron capturados tres sujetos identificados como Edgar Uriel Peñuelas Núñez Carlos Alberto Peñuelas Núñez y Alberto Núñez López Todos ellos confesaron que su líder era el hoy detenido Oscar Emilio Núñez López De las investigaciones efectuadas y la continuación por parte del Ministerio Público del Grupo Antisecuestros y el propio Grupo Ministerial se ejercitó acción penal en contra de este sujeto obsequiándose la orden de aprehensión por los delitos de secuestro agravado y delincuencia organizada Dicha orden fue girada obsequiada por el juzgado quinto penal de esta ciudad El día de hoy culminó con la aprehensión de este sujeto en calle privada de las gaviotas de la colonia Lomas del Refugio y bueno tras su aprehensión el indiciado confesó ser el cabecilla de esta banda de secuestradores y haber participado en más de seis secuestros en esta ciudad y bueno cabe destacar también que al momento que fue aprendido se le aseguraron dos armas largas calibre 7.62x39 con cargadores y 44 tiros útiles de las denominadas cuernos de chivo y un arma larga G3 con seis cargadores así como 106 cartuchos útiles Oscar Emilio Núñez López será internado inmediatamente en las instalaciones de la penitenciaría del estado y así mismo también turnándolo un tanto en lo que corresponde al Ministerio Público Federal por las armas decomisadas estos seis asuntos en lo particular afortunadamente fueron liberadas las víctimas de la vida de las investigaciones tenemos un gran porcentaje que la víctima pues se encuentra relacionada con el crimen organizado pues un tema de una privación por algún ajuste de cuentas algún ajuste de de algún dinero no sé territorio y bueno procesa y aumenta evoluciona queriendo cobrar una cuota un dinero entonces están identificados pero no se no se trata de ningún empresario ni comerciante de la ciudad mamá este no es el hospital que venimos siempre no hijo este es el nuevo hospital que construyeron al presidente de la república y al gobernador y estoy muy tranquila porque tu hermanita va a ser recibida por muy buenas manos de hoy en adelante Mexicali cuenta con un hospital especializado para ti y tu mamá es el mejor equipado en todo el estado y atendemos a más personas en menos tiempo que en Baja California la salud nos una gobierno del estado y al gobernador